Laura Núñez, quien fue asistente personal de José José durante varios años, está agradecida con todas las personas y medios que lograron desmascarar a Sarita, hija menor del fallecido cantante quien ha estado en el ojo del huracán desde hace mucho antes de la muerte de su padre. Fue en el programa Ventaneando donde Laura dijo sentirse agradecida principalmente con las guardaespaldas del cantante, quien reveló como Sarita engañó a su padre para sacarla del país y llevárselo a Miami, pues fue a partir de ahí que se comenzó la disputa entre ella y sus hermanos mayores. Por si fuera poco, Laura dijo que le dolió mucho el comportamiento que tomó Sarita desde que enfermó su padre pues aseguró que la quiso mucho en su momento, pero debido al zafarrancho que se formó después de la muerte de su padre, al parecer todo quedó en el olvido. Mientras tanto los usuarios dieron su punto de vista sobre lo que dijo Laura y lo que piensa de Sara Sosa después de tanta mentira. Si te gustó el video no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.